hola mis amados dueños del universo mis ángeles en acción yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy les traigo un mensaje de los ángeles que nos invita a que tomes una pausa en tu vida que te detengas que te detengas y disfrutes de las cosas más sencillas de la vida que hagas un análisis de tu vida revisando todo lo aprendido que disfrute de la naturaleza que disfrute de lo más sencillo de las bendiciones que cada día nos dan que las bendiciones que cada día dios nos permite en nuestra vida que liberes todos esos miedos que no te dejan avanzar todas esas creencias y todas esas situaciones que realmente no te permiten avanzar que te tomes hoy un tiempo para que puedas aclarar tu mente pero antes de seguir con el mensaje de los ángeles para ti hoy te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho presiones la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos mensajes no te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz de esperanza y de fe compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesiten un rayo de luz déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis peticiones y oraciones diarias un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de los ángeles para ti gracias gracias a todos los nuevos suscriptores y gracias a todos los que han aportado a este canal con sus donaciones abajo en la cajita de información te dejo el link si quieres ser parte de este gran canal y sin más vamos con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy que nos dicen detente y hueles las rosas es sinónimo de disfrutar la vida y es un mensaje de que nosotros tus ángeles nos comunicamos continuamente contigo hoy tómate el tiempo que sea necesario para que alimentes tu alma con olores y fragancias específicamente de las rosas si te es posible libera todos tus miedos todos tus temores eso que se basan en las creencias te estás aislando y te sientes solo puedes temer que no puedes hacer algo o que no vas a lograr lo que deseas pero tus preocupaciones están arraizadas en la falacia solo en tu imaginación estás conectado eternamente a dios y a nosotros tus ángeles nadie está solo jamás siempre tienes aliados poderosos a tu lado que están dispuestos a ayudarte si lo pides puesto que estás conectado con la energía máxima del universo eres un poderoso creador de tus deseos anhelos pensamientos y sentimientos hoy te decimos que deseamos trabajar contigo para purgar tus miedos y esas creencias que te limitan la única razón por la cual tus oraciones y tus afirmaciones parecen no haberse manifestado pídenos la ayuda estamos aquí para ti detente hoy un momento y siente nuestra presencia cuando te hagas consciente de tus inseguridades por favor inhala profundamente y luego invocanos mentalmente al exhalar al hacer esto estás enviando tu incomodidad hacia nosotros mantente exhalando tus miedos hasta que percibas un sentido renovado de paz podemos ayudarte a revelar tu ser interno verdadero la parte de ti es confiada y segura y fuerte porque sabes que tienes todo el amor y el poder y el apoyo que siempre necesitas en nosotros detente hoy y tómate ese tiempo de disfrutar la fragancia de la vida te ofrecemos regalos de paz de amor de abundancia y prosperidad en tu vida toma conciencia del amor profundo que nuestro padre tiene por ti abre tu corazón con toda la seguridad confía en el universo hoy relacionate con la naturaleza disfruta lo sencillo de la vida nuestra energía está con mayor claridad ahí disfruta de cada criatura cada ave cada árbol que se encuentra a tu alrededor nosotros los ángeles nos comunicamos contigo y con la naturaleza así estaremos como guardianes cerca de ti alimenta tu alma hoy y pasa tiempo en su compañía llénate de generosidad y sentirás y sentirás los beneficios y su presencia y su dulce energía revisa todo lo aprendido detente y observa todo lo aprendido obtienes sabiduría de todas las experiencias en tu vida incluso incluso de las más duras cuando mires hacia atrás y observes los eventos dolorosos detente y pregúntate ¿qué aprendí? esta pregunta te ayudará a ver el don tras las situaciones y sabrás que no sufriste en vano cada circunstancia te enseña paciencia compasión fortaleza y otras lecciones paliosas toma un momento para revisar todo y toda la sabiduría que has obtenido últimamente ¿qué aprendiste ayer? ¿y qué estás aprendiendo hoy? todas las lecciones son tesoros valiosos que jamás perderás disfrútalas y aprecialas eleva tu arma y conéctate con tu ser estamos aquí apoyándote no tengas miedo disfruta de lo que la vida te ofrece eres perfecto eres armonioso eres la creación perfecta de nuestro padre ¿por qué te castigas hoy? ¿por qué no vives este momento? respira profundo libera ese dolor ese dolor no te pertenece simplemente inhala y exhala y permítenos a nosotros ayudarte abre tu corazón expande tu mente llénala de amor gracias tus ángeles mis amados pero que hermoso mensaje y los los ángeles nos están hablando muy claro cada día lo siento mucho más claro a veces nos no nos detenemos queremos seguir en esa corredera en ese camino y no nos detenemos y nos preguntamos ¿por qué me sucede esto? y una y otra vez y es que no nos detenemos a analizar las situaciones no nos detenemos a preguntarnos ¿qué aprendí de esta situación? ¿y qué debo aprender? no nos detenemos a disfrutar de las cosas más sencillas de la vida y las cosas más sencillas perdón las cosas más sencillas están en lo que Dios nos brinda están en la naturaleza está en una flor está en un pájaro está en un aroma ahí están las cosas más sencillas de la vida en que nos liberan y alimentan nuestra alma que creas en tus talentos que creas en ti que todo es posible que tú tienes la capacidad que Dios te ha creado único y exclusivo que no eres igual a otro ni los gemelos son iguales parecerán iguales pero no lo son entonces eres único que creas en ti que creas que esa situación en este momento se va a resolver pero que preguntes qué es lo que esta situación me quiere mostrar qué es lo que esta situación tengo que trabajar en mí qué es lo que debo aprender de ella y cuando tomamos esa actitud entonces liberamos y soltamos con amor que sueltes y que confíes que te dejes guiar que abras tus alas que te expandas y que no tengas miedo que si te sientes solo en este momento que no estás solo que Dios el creador la divinidad como le quieras llamar siempre está a nuestro lado siempre sus ángeles y arcángeles están con nosotros acompañándonos desde el momento en que naciste tienes tu ángel asignado tienes tu ángel de la guarda asignado entonces invoca a él con fe cree en ti cree en ese poder mayor cree en Dios en la divinidad del universo como tú le quieras llamar expande tu alma ábrete a las nuevas dimensiones para ti para que puedas sentir paz sabiduría entendimiento en esa situación para que veas con claridad que te tomes un tiempo para que puedas ver con claridad los beneficios de tu situación para que puedas ver con claridad cómo solucionar esa situación te van a llegar las personas correctas en el momento correcto te va a llegar todo de la manera en que menos te puedes imaginar y ahora quiero compartir con ustedes dos cosas el decreto para el día de hoy y una oración mágica anhela que se llene tu alma con amor oh Dios me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que fuera por ello te doy las gracias mi Dios estoy dispuesto a todo lo acepto todo contar de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas las criaturas del mundo no deseo más mi Dios te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medidas con infinita confianza porque tú eres mi Dios amén y ahora comparto con ustedes el decreto para el día de hoy me detengo y disfruto de lo más sencillo de la vida conecto mi ser con la naturaleza conecto mi ser con mi propio ser me ofrezco un regalo de amor infinito en abundancia y prosperidad salud y amor y toda la paz universal puedo abrir mi corazón con toda seguridad porque Dios y los ángeles están a mi lado gracias 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 porque hecho está gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias 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 no se olviden de bendecir a otros y expresar su amor si no te has suscrito al canal este es el momento de suscribirte y presionar la campanita para que puedas recibir notificación de mis nuevos mensajes hasta mañana la más las cao